Vamos a Córdoba, hay un pueblo que está conmocionado por la muerte de una chiquita de 5 años. Salió a comprar caramelos y no regresó. El cuerpo de Luna apareció en el fondo de la casa de un vecino, a la vuelta de donde ella vivía con su familia. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y lo último que se sabe es que a las 4 de la tarde había salido de su casa, dirección, el kiosco del barrio, desapareció. Cuando su mamá se dio cuenta de que tardaba demasiado, salió a buscarla y después de varias horas la encontraron sin vida. Esto pasó en un pueblo que se llama Tío Pugio, a 130 kilómetros al sudeste de Córdoba. Ahora están intentando determinar si antes de su muerte hubo un ataque sexual y si el golpe que recibió en la cabeza fue intencional. El dueño de la casa donde encontraron el cuerpo de la chiquita está detenido y ya fue imputado de homicidio, aunque se esperan los resultados de la autopsia. Tiene que haber mal una cosa de esta, más con una criatura que tiene 5 años, no sabe, viste, como una cosa fiel, no se lo desea a nadie. Lo único que le pido a la policía, a los jueces, tanto acá de Villa María que hagan justicia, así como llevan personas que las encierran, bueno, que una persona directamente no tiene que entrar en la calle. No directamente no tiene que entrar en la calle. Y si no, bueno, después veremos la verdad que hace justicia por mano propia, se da cuenta. ¿Esta persona tiene antecedentes? Aparentemente lo que dicen los vecinos es que tiene antecedentes por robo. Yo no sé si es un loco, si es loco, pero lo que hizo no tiene palabra de Dios. Aparentemente una persona de estas, como le quitó la vida a mi nieta, es que a él le quita la vida también. Lo único que pido, bueno, ya hablé con el comisario de Tezano, que quiero que se haga justicia. Ellos hablan de dónde tiene que pertenecer esta persona, ¿no? Que no le pasa más a ninguna más. No puede estar suelto en persona directamente. Si esto hace una cosa de esto con una gente de 5 años, no tiene perdón de Dios.